Hola amor. Hola bebé. ¿Cómo estás? Ay, te extrañé. También yo. Ay, no. Oye, ¿te acuerdas de Ale? Ajá. La chava con la que estaba saliendo y ya llevaba rato saliendo y así. Sí. Bueno, ya andamos. ¿En serio? Ajá, sí. ¿Y luego? Pues la verdad es que, o sea, no sé, como... Llevamos rato saliendo y no sé, todo ha sido como increíble, ¿sabes? O sea, es como mágico. Y luego estoy con ella y haz de cuenta que como si pusieran música de fondo mientras caminamos así agarramos la mano al atardecer. No, es una cosa que no te puedo explicar. De hecho, creo que pocas veces me había pasado que me sentí así con una chava, ¿sabes? Ay, Martín. Es que estás en una de las etapas apenas. ¿Cómo que en una de las etapas? La primera es que se conocen. Ajá, sí, esa ya pasó. Sí, es la primera. Se conocen, hay atracción nada más, ¿no? No sienten nada. Pues apenas se conocen. Ajá. Después, la segunda es cuando empieza a haber interés. Esa es, todos dicen que es la más divertida, pero yo la verdad creo que no. Ahí se están conociendo, la checan mucho en redes sociales. Ajá, la busco. Sí, empiezan a salir, empiezan a buscar, ven que tienen muchas cosas en común. Ajá. Y ahí es donde más interés hay. Ok. Sí. Después sigue la luna de miel, que yo creo que en esa es la que estás ahorita. Ahí empiezan a andar, todo es flores, todo es mágico, se llevan muy bien, conocen a tu familia. ¿Ya conocemos a tu familia? Sí, la llevé a casa de mis sopas. Sí, bueno, conocen a su familia y todo es mágico, todo son flores. Después viene cuando se ponen cómodos. Se ponen cómodos. Pero eso es bueno, ¿no? Cuando uno está cómodo, está a gusto, ¿no? Cuando se empiezan a poner cómodos, hay de dos, o la relación va a ser para siempre, o está nada de terminar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque empiezas a rotar en frente de ti, ya no quieren salir, prefieren quedarse viendo películas en la casa, se empiezan a dar cuenta de varias cosas. Ya la última es, obviamente ellas terminan, terminan, se olvidan del otro, se empiezan a enojar muy seguido. Ahí es donde se dan cuenta y se olvidan como si nunca hubieran mandado. ¡Hola, amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, te extrañé! Termino. ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿es normal? ¿Tú no lo haces o qué? Sí, pero no entre tú y yo. ¡Ay, Martín! ¿En qué tiene? O sea, que hay confianza. ¡No! ¡No! ¡No te pongas así! ¡Ay, Martín! ¿Qué te hace porque eructó tantito? No, no, no es el hecho de que hayas eructado, es que ya te estás poniendo cómoda. ¡Ay, eso que tiene que ver es porque te tengo confianza! Ya la última es, pues obviamente ellas terminan, terminan, se olvidan del otro, se empiezan a enojar muy seguido. Ay, ¿sabes qué? Ya, no puedo conmigo. ¡No, no, no! Ahora resulta que ya, ya porque eructé, ya te ofendes, ¿no? Adiós. Tito putzón. Creo que con los videos de peleas de novios ya estamos como en la etapa final. Híjole. ¿No? Si, ok, seguí trabajando, me voy a dar tu explicación, ya que se corta.